Hola guapuras, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Rocío Hernández y es un gusto estar por acá en un nuevo videíto. El día de hoy me encuentro en Casis, gracias a Dios, ya con todos los ánimos por encima, decimos. Así que dije yo, bueno, me voy a bañar, ya hice un poco el oficio de la casa, así que vamos a ver qué nos encontramos. Fíjense que, bueno, aquí anda un vestidito, que me lo encontré en la ropa viejita, así que pues se lo voy a mostrar. Es un color como vino, la verdad me gusta mucho, es como bastante pegadito al cuerpo, se ve muy bien, me gusta. Y pues ustedes sabrán, me encantan mucho los vestidos. Así que mientras tanto hablo un rato con ustedes, me voy a maquillar un poco. Les quiero mostrar este aceite, que es vitamina, que es para el rostro, y yo muchas veces me lo echo también en los labios. Porque fíjense de que le hidrata mucho la piel a uno, solo usamos un poquito así, aquí y aquí. Y de ahí pues con las manos, con nuestras yemitas, lo removemos en todo nuestro, nuestra piel. Y la verdad me dejan la cara bastante, bastante como, 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 no de gocita, no que como brillosita. Y se siente como que bien rico de, de poder este, tener un poco, este, hidratada la cara. Porque fíjense que yo parezco mucho, para serles sincera, parezco mucho de, de que mi cara es como, no sé. No sé si reseca o no sé, pero es, es bien rara mi piel. De hecho los labios también de vez en cuando me toca tomar suficiente agua, porque siento que se me ponen muy, muy feos. Y pues la cuestión es que no me gusta andar así. Hay veces que me echo crema también, me gusta tener muchas cremas, pero siento que, como que no, como que mi piel no, no, no. No le gusta eso. Así que me voy a echar un poquito de, de base. Un poquitito. Esta es la rutina de todos los días. Mira, arreglarme un poquitito para salir medio, un tantito medio en, 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 en los videos va, porque no es como que, ah, la payasita, ¿no? No es como un tantito arreglarse uno porque, pues, uno de mujer tiene, perdón si estoy de espalda, porque es el único espejito que, que tengo donde me veo un poquito bien. Así que este, es de sentirse bien, es de sentirse bastante, bueno, natural, saben que uno de mujer pues siempre es hermoso, pero no cae mal un medio arreglito de vez en cuando. Sentirse bien, así que, pues más cuando uno, eh, tiene ganas de, de hacer muchas cosas, pues. Entonces, tiene derecho, pues, ya con, con la base, ya ven, ya como que da un poquito más estilo la, la cara. Así que este, ahorita voy a proceder a, a ver qué sombras me he hecho. Esto me pasa todos los días. Hacer esto, escoger el color, y ustedes ya sabrán, me tocó comprar un montón de cositas para, para este, para echarme unos ojos, porque, de primero no me gustaban todas las colas que tenía, y resulta que hoy que tengo bastantes, pues no las ocupo todas, porque no sé en qué echarme, porque tengo un montón de brochas, y este, y cada una es para cada cosa, ¿no? Pero como yo no puedo maquillar así como que, que bruto, que bárbaro, lo dijeron. Entonces, este, uno no puede, no puedo usarlas todas. Vea, me estoy dando una media porque, me siento incómoda a estar de espaldas. Ah, creo que hay, más o menos, más o menos. Vamos a proceder a otras cositas, así que. Cuapuras, moví un poquito el teléfono porque estaba muy incómoda a estar de espaldas. Entonces, lo moví un poquís, así que, eh, vamos a seguir, vamos a seguir en lo que estábamos. No es como que, voy a dar un gran resultado con esto, porque ustedes sabrán que, yo soy una mujer que a medias hace las cosas. Como que no le gusta andar como que, ah, con tantas vueltas, ¿no? Que, a darle a la primera, a la primera te tiene que salir esto. De hecho, no a la primera me quedan las cosas, pero, Yo soy así como, no soy muy buena para esto. No tengo la suficientemente paciencia, guapuras. Así que, para estar hablando aquí un poco con ustedes, lo voy a hacer de esta manera. Fíjense que estoy en eso que quiero comprar, este, quiero comprar un roperito de unos que traen lucitas y ya traen su silloncito para, para, este, para sentarse. Porque traen de un solo luces LED, donde uno, pues, las puede encender y queda bien plantoso. Entonces, pues, estoy en eso que quiero borrar para comprarme un roperito de esos. Porque así, pues, ya cambiaría mi rutina de maquillaje a no estar parada, a no estar haciéndolo sendada. Así que, ya sería otro nivel, ¿no? Pero vamos poco a poco. Todo comienza desde cero, es un proceso. Así que, ay, guapuras, me siento un poco irridícula con lo que estoy haciendo, pero, pero la verdad me siento bien chistosita estar haciendo esto. Hace poquito vi esas dos combinaciones, como que con, este, amarillo como con anaranjado. Entonces, dije, vamos a probar. Solo que aquí la colita sí que no me la puedo hacer, la verdad, eso sí me cuesta. Pero, más o menos, más o menos. Me veo un poquito irridícula. Pero bueno, es una distalla. A veces es ridícula. Aquí, a este lado, tengo perfúmenes. Yo soy amante de los perfumes. Yo soy amante de los perfumes, guapuras. Así que, vean, de este lado tengo las cremas también. De las que les hablaba, que soy así como, ay, no. Esta está sellada porque la muchachita ayer se fue a traer una. Que son de Lebel, son de una marca algo cara. Y siempre me gusta echarme, no les digo, siempre me gusta echarme cosas buenas de un solo. O sea, ¿para qué comprar cosas baratas? No, comprar algo un poco, pues tampoco exagerado. Pero que valga la pena, ¿no? Siempre me gusta, este, mantener mi piel un poquito así como con crema. Porque algo me ayuda con los rayos del sol. Ya que no me paso como echando crema de esas para, directamente para el sol. Entonces, pues hago esto. Hago esto echarme crema. No les digo que ya iba a ser una brutencia de echarme la cara. Es bien de cuando me maquilla. Solo que no les miento. Esta cosa echa un olorazo. Que me siento, un rosito rara estar así como... Vean, la desgracia. Este polvo, Jenny tiene esta media. Y dije que iba a comprar uno. Y en ese estilo, nunca lo voy a comprar porque siempre me pasa eso. No crean que me estoy maquillando así como que... No, yo... Eso es lo que hago siempre, una media. Y como que, dale, si de todas formas... El maquillaje no te va a ser más bonita, ¿no? Solo es como un arreglito. Porque una mujer se siente como que... Pues arreglado no se ve mejor de aquí, pero... No, solo es el mate. Así que guapuras, ¿cuánto le dan? Espérame, voy a hacer una corta, un poquito esta cosa. Qué barbaridad. ¿Cuánto le dan a este vestido? Creo que me queda bien. Más o menos. Solo que el color, el sillón me arruina esto. Porque son del mismo color. Y siento que... Que no me veo, ¿eh? No me veo si es el sillón o soy yo. ¡Qué desgracia, guapuras! Ay, no. Me voy a seguir arreglando porque, como les dije, voy a seguir haciendo otras cosas. Ay, no, Dios mío. Siento que hice un solo grabato en este video y la verdad, no es ni el resultado. Bien, voy a dar el resultado. Guapuras. Ay, lamentablemente fracasé como mujer maquilladora. Creo que esto no es para mí. Mediante no pueda estudiar esto. Creo que no sirvo para arreglarme. Vean. Algo ridículo esto. Me hice un montón de colores y no, no. Ni uno me pareció. Ya me voy a ir a quitar esto con agua y me voy a pasar una todita húmeda. Porque no, esto no. La verdad que se me vea muy feo. No me gustó. Qué desgracia, guapuras. Pero bueno. Ni modo que la vamos a hacer. Para la próxima les prometo dar un poquito más de mí. Que no maquille. No sirvo para una reseña. No, no, no. Así que gracias, guapuras, por haber visto este video. Y pues nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Chau.